Pero aquí uno entiende que la persona es así y probablemente ni siquiera drogado es tan malo. Es una persona mala de adentro. O sea, es una persona a la cual si te quiere robar el auto y te hace una encerrona y tú te resistes un poco, te mete bala. Sí, de inmediato. De inmediato. Sí, este sujeto tiene un trastorno de personalidad antisocial, claramente. Yo diría que un poco mixta, raya en lo psicopático. Incluso si uno se pone a hilar fino, podríamos pensar que podríamos estar hablando de un asesino serial incluso. Porque reúne algunas características que encajan más de tres hechos ocurridos durante un cierto tiempo con periodos de enfriamiento. ¿Pero un asesino serial implica que él siente placer por ese daño que provoca? Claro, más que eso podría ser lo que hace la diferencia y que no podamos definirlo netamente como un asesino serial. Por esa satisfacción que debería sentir. Pero evidentemente el desprecio por la vida de los demás está presente. Por eso que digo que claramente tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Este sujeto es altamente peligroso y evidentemente por esas características psiquiátricas que tiene, debería permanecer preso, ojalá de por vida, porque apenas salga va a volver a ser lo mismo. O sea, ahí podría uno entender muchas cosas, digamos, de lo que está diciendo. Es una conducta. Es una conducta y probablemente ni siquiera adquirida, sino que de por sí él es así. Es así. Probablemente, claro, generalmente estos empiezan a delinquir de niños. Como decía Pablo, fue a los 15 años del tema de los adultos. Y van en aumento. Y aquí hay cosas bien características. Por ejemplo, repite siempre el mismo modo de grande. En todos los casos actúa igual. Entonces, eso también sirvió para que la policía dijera, esto aquí no es por encargo. Aquí hay un patrón que se va repitiendo. Eso es lo que quería comentar.